Con la venida de la presidencia, compañeras y compañeros. Acudo a esta tribuna en mi calidad de presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para presentar el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Esto en materia de planeación metropolitana, estatal, multimunicipal y municipal que ha presentado el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez. Actualmente, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece en su artículo 8, fracción 12, la facultad que tiene la Federación a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de proponer a las instancias competentes de las entidades federativas y los municipios, la creación de institutos de planeación y que a la fecha ha sido insuficiente el andamiaje normativo para la creación e implementación de estos institutos de planeación en nuestro país. Este hecho ha traído como consecuencia que a nivel federal, estatal y municipal la creación y operación de los institutos de planeación carezca de una programación, coordinación y de una implementación estratégica, teniendo como resultado un desarrollo municipal sin orden, sin planeación y esto termina por agravar la situación actual en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano de nuestro país. Ahora bien, las acciones emprendidas por los gobiernos en este momento distan mucho de ser una respuesta a esto y a otros desafíos, por lo que es necesario aprovechar las oportunidades que presenta la urbanización como un motor para impulsar el crecimiento económico sostenido e inclusivo. Así también la protección del medio ambiente, el desarrollo social y cultural y las posibles contribuciones a lo largo de un desarrollo transformador y que también sea sostenible. Lo que se busca con el presente dictamen es que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano contenga la implementación de institutos de planeación a nivel metropolitano, multimunicipal y municipal y con ello tener una coordinación eficaz como parte de una estrategia global para la mejor planeación y desarrollo sostenible del país. Además que los institutos de planeación formen parte activa del sistema de planeación del ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano, de las estrategias nacionales de ordenamiento territorial y de los planes y programas municipales de desarrollo urbano. Derivado de ello, fuimos respetuosos de la autonomía de los municipios del país, cuidando en todo momento el federalismo. Por lo tanto, buscamos en todo momento dar certeza y garantizar los principios de los mandatos normativos que se contemplan en la legislación de la materia. Esto para dar cumplimiento con la finalidad y los objetivos que implican la planeación, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sustentable y sostenible. Al respecto, resulta importante señalar que los institutos de planeación son organismos públicos desconcentrados, integrados por profesionales responsables de la planeación estratégica de nuestras ciudades, de nuestro país, de su instrumentación, del control y de la evaluación de proyectos que articulen las áreas de gobierno con la ciudadanía. Muchas son las desventajas que se pueden tener en este tipo de institutos, pero por eso habremos de mejorarlas. Las evaluaciones recientes por parte de la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano del Desarrollo nos muestran que muchas veces estos asentamientos no cuentan con la infraestructura deseada que pueda hacer frente a posibles desastres naturales o emergencias sanitarias, ya que cuando no se realiza una planificación correcta para atender de manera inmediata y eficaz las crisis derivadas de esto, normalmente se convierten en tragedias. Por tal motivo, consideramos que el fortalecimiento de los institutos de planeación es fundamental y muy necesario en esta Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ya que la planeación urbana y el ordenamiento territorial constituyen los temas centrales del desarrollo urbano en la agenda nacional e internacional. Finalmente, no me queda más que reconocer en primer lugar la iniciativa presentada por el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez y su gran labor en pro del fortalecimiento de la planeación de los asentamientos humanos, del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano. Felicidades, diputado Carlos Alberto. Y en segundo lugar, a todas y todos mis compañeros diputados integrantes de esta Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, por su compromiso con el tema metropolitano, pero sobre todo por ser respetuosos en el seno de la Comisión de la Pluralidad, en donde siempre ha prevalecido el consenso. Por todo lo aquí expuesto, es que solicito favorezcan con su voto el presente dictamen. Muchísimas gracias. Gracias.